¡Suscríbete al canal! En Early Access puede ser... Bueno, sigue en Early Access porque estamos en la versión 0.7 Puede que esté en Early Access todavía Pero yo recuerdo haber traído este juego o quería traerlo No me acuerdo, vamos a probarlo, ¿vale? Es de orcos y goblins y magos y cosas, está guay, ¿vale? Creo que es un autobattler Creas a tu hermandad, tu grupo, tu equipo Y ellos luchan solos contra los enemigos, ¿vale? Dificultad, normal, límite de tiempo Muerte permanente Empieza con difíciles gladiadores aleatorios Color del equipo, rojo Y aparte es un tutorial Vale, activo el tutorial para aprender un poquito a todos Se escucha bien Acabo de volver de unas mini vacaciones, ¿vale? Y estaba todo desconfigurado ¡Deadwoods! Ese soy yo ¿Qué pasa con el tuyo anterior? No tiene esto algo para hacer tipo de cosas Pero he dejado algunos edificios que puedes utilizar Mirad a tu alrededor ¡Slim! Bueno, para ser Reputación con la gente Reputación con... No puedo verlo Se organiza al comienzo cada mes, ¿vale? Me gustaría que me contaras más sobre esta vieja arena en otro momento Vale ¿Vale? Vale Empecemos cuando tenemos algunos gladiadores Los mercados Vale, tengo aquí... No lo podéis ver, ¿vale? ¡Állate! Tenemos el gremio Que es donde están mis gladiadores Mercado de gladiadores Aquí debajo Mercado de artículos Y banco ¿Vale? Esta es la débil arena del anillo de la muerte De la que estaba hablando Misiones Línea de tiempo Vale Play ¿Qué hacemos? Ve a gladiador Visite tienda de gladiador Y compre algunos Vale Gremio Este es mi gremio, ¿no? Pero no tengo oro para mejorar nada Adquirido Potenciar Potenciar Orcos furiosos Arqueros Piromantes Criomantes Caballeros Puedes contratar tipo especiales gladiadores Si es que esta tienda aparece en eventos de algún momento Templo de resurrección Tengo recursos y cositas Vale Mercado de gladiadores ¿Dónde está mi equipo? Mercado de artículos Ah, también puedes equiparles cosas, eh A los A tus tíos, vamos Eh ¿Qué tengo que hacer, loco? Cementerio Vale Gremio Un momento Gladiador Ve a gladiador Visite tienda de gladiador Y compre algunos gladiadores Antes de ir a batalla ¿Pero qué es gladiador, coño? Es que No sé qué es gladiador Igual te voy a llegar aquí A ver Sí Vos que hay muerte Tiene una historia bastante quietante Eres nuevo aquí Descubrirás sobre la infame Tormenta Carmesí Ahora corresponde a la muerte Era una arena construida por enanos En días mucho más gloriosos y ricos Cuando la región se conocía como Bahía del Mana Vale Supongo que es aquí, ¿no? Donde tengo que pillar peña ¿Cuánto dinero tengo? Pero tengo ser Ah, no, tengo 800 Vale, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Vale, ¿yo qué me pillo, gente? ¿Qué es mejor? Este tiene más fuerza Loco Es mucho mejor en todo Ah, resiste menos, ¿no? Level 2 Level 1 Agilidad Movimiento Es pillar este tío, ¿no? Seis un de cabeza personalizada Experimenta ¿Cómo? Ah, vale Cabezas personalizadas Tócate la folla Hombre dislocado Las fuerzas se reducen 20% La agilidad en 20% Porque tiene hombro dislocado El tonto este Vale, ¿y tú? Tú no tienes nada mal, ¿no? Vale, puedes comprar Vale, ahora tengo un caballero Me gustaría No puedo No puedo esto Porque me hace falta Torre de escabar Y torre de fuego Pues un par de orcos No estaría mal, ¿no? Qué poca fuerza tienen 560 de dinero ¿Por qué? Gladiador no puede ser derribado Firme como una roca La agilidad se reduce un 20% Es caro ese Actualiza Vale, este fue el que quería Pillar antes, ¿no? Voy a pillar alguno de estos Ataca con una chala ¡Lol! ¡Lol! Todas las habilidades que tienen, ¿no? Bloqueo y de todo Tienen todos los orcos Las mismas habilidades, ¿no? Sí ¿Cuál pillo, tío? Este tiene la agilidad Que se reduce Voy a pillar este Aunque tenga la agilidad reducida ¿Y se actualiza la tienda? Voy a pillar otro caballero ¿Qué les pasa que están en rojo? Ah, que no puedo pillarles, ¿no? Que están ya muy caros para mí No hay otro level 2 que pueda comprar ¿Tengo que pillar un level 1 de mierda? Nah Mercado de artículos Vale Ahora puedo pelear 1 contra 1 2 contra 2 Pocos versus 1 3 contra 3 Lucha en lo que tanto tú como el enemigo Usarán un solo gladiador Vamos a probar esto, ¿vale? Y puedes equiparles cosas Puedes ponerles armas Hachas Escudos Está guapo, tío Está bastante guay Bueno Ahora ¿A qué me enfrento? Me enfrento a un caballero A Tamas Tiene 10 de fuerza Pero tiene muy poquita vida, ¿eh? Yo creo que si le meto a uno Que tenga bastante vida Me lo cargo Puedo meter a este tío, ¿eh? Puedo hacer así, ¿no? Y si pongo otro No me deja Vale A ver, pelear Puntos de prioridad Cuando esta opción está activada Puedes hacer clic en un gladiador Para indicar en qué objetivos Debe enfocarse Ah, puedes meter Puedes hacer focus O sea, yo selecciono esto Y le marcas el focus, ¿no? Focus total Muestra habilidades Y peculiaridades Por encima de los veedores En todo el tiempo Eso me gusta, ¿eh? Cuando vaya aprendiendo Puedo ir viendo, ¿no? A ver Si lo quito No veo la diferencia, ¿eh? Déjalo activado Por si acaso Vale, entonces este va a ser Full focus a este Claro, es lo único que hay A ver, pelear Ah, vale La información es la de arriba Toma Toma, pateo Pero no veo No veo la vida Ah, sí, sí la veo Los cooldowns, ¿vale? Puedes ver los cooldowns Toma, pateado Toma ¡Esto mola! Victoria ¿Esto qué es? Objeto de oro Recursos y consumibles Abrir Dos manzanas Aumentar la asistencia En 120 puntos 30 de oro 15 piedras ¡Eh, qué guapo, cabrón! O sea, yo Y aquí puedo avanzar el tiempo Para que se actualicen las cosas, ¿no? Vale, pero entonces Este está herido No, recuperan la vida, ¿no? Sueldo Ah, le puedes dar un sueldo Luchar cuerpo a cuerpo Muy poderoso Que también puede derribar enemigos Pero frágil contra proyectiles Ya que no puede defenderse de ellos Debido a la habilidad De bloqueo de armas El ataque con una hecha larga Tiene un largo alcance Pero también tiene un alcance mínimo Lo que significa Que una vez que un enemigo Está muy cerca No se puede usar Vale, en peleas grupales Puede ser usado Para golpear a los enemigos A su alrededor Escala con fuerza, ¿no? Vale Escoger cabeza personalizada Bla, bla, bla Tiene 5 monedas De sueldo Pero el sueldo Que es diario Vender Reanimar Aumentar la asistencia En 120 puntos ¿Puedo hacer así? Ah, es un consumible, ¿no? Aumentar la asistencia Vale Bueno, déjalo aquí Por si lo voy a utilizar Mercado de artículos Escudo de colmillo Refleja 20% del daño Cuerpo a cuerpo Bloqueado por este gladiador Bloqueado, ¿eh? Aumenta la fuerza en 4 La fuerza en 4 La salud en 150 Esto es un consumible La inteligencia en 2 Puedo comprar un hacha, ¿eh? Vale, terminado 2 contra 2 ¿Puedo comprar 2 hachas? Espera, un momento Ah, pero espérate Que estos no pueden utilizar hachas, ¿no? ¿O sí? Ah, sí que puede Puta madre, loco Y como el equipo Es que parece que tengo 2, ¿no? ¿Por qué tengo 2? ¿Por qué tengo 2? Ah, no Igual es como de nivel 2 O algo así No me deja ir a por mercado de artículos otra vez Ah, sí, estoy en él Vale Vale, pues lo que puedo hacer es Aquí A mis colegas Pum Y a este Pum Y... ¿Quién tiene menos resistencia? Tú Ya estaría, ¿no? Vale, ahora puedo pelear 2 contra 2 Ay, no me deja ¿Por qué no puedo? Bienvenido ¿Quiere intercambiar algunos recursos? Ah, intercambias cosas Pues vale, 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 vale ¿Por qué no puedo volver a pelear? Debería potenciar estas cosas también, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? No tengo absolutamente nada, ¿no? Disponible en 7 días Ok A ver, gremio Taberna Adquirido Adquirido Estas son las que tengo, ¿no? Las que me permiten caballeros Orcos Y arqueros Puedo pillar una torre de fuego, ¿eh? Que son 15 lingotes Vale Garancia de experiencia 100% Entonces, ahora tengo eso Renunas de artículos Renunas de gladiadores Ah, mejor la cantidad de gladiadores que puedes tener Y la cantidad de artículos que puedes tener también Ok ¿Y si lo potencio? Dos inventarios de artículos 25% ganancia de experiencia Ganan más experiencia ¿Si lo potencio esto? No hay suficiente hierro Vale Pues tengo que dejar pasar los días, ¿no? Muerte y enviomiento Vale, o sea que los puedes resucitar al instante Con cristales de maná Que son estos de aquí Que no sé cómo conseguirán O por tiempo Vale Puedo revivirlo en cualquier momento Vale Dos días Molino de viento quemado Oh, eventos de peleas, ¿no? Pero me falta un de estos ¿Por qué nos contrata? ¿Por qué nos contrata para hacer el trabajo de guardia? Recompensa Ganó Esto que es 30 Dinero Y también cristales o hierro Ah, estos son unos mierdas, ¿no? Y este es más fuerte, creo Vale Venga, vamos a pelear Vamos a pelear No traje juegos de gladiadoras a bosque muertos Solo para que los campesinos disfruten de entretenimiento Vale Vale Un evento En el que tengo que pelear A ver, tengo a 3 putos dos nadies ¿Cuánto daño hacen? Fuerza 7 Pero es que no sé cuánto daño hace con esto Golpea a un enemigo Le inflige 30 Bloquea cuerpo a cuerpo Proyectil 300 Después de 300 daños Su escudo de manera se rompe Uff Vale, podemos hacer focus a este, ¿no? Podemos hacer focus Vale Y tú Tú puedes focusear a este de aquí atrás, ¿no? Vale A ver cómo sale esto Voy a quitarlo de las habilidades Que es bastante molesto, ¿eh? Hostia, me ganan, ¿eh? Me ganan, chaval Le daremos otra oportunidad Es que me falta un Me falta un gladiador, tío Me han puto reventado, tío Pero bueno, han ganado experiencia Yo creo que está bien, ¿no? Cuatro días restantes para resucitar Vale Ya han resucitado Están a tope, ¿no? Pero son muy débiles mis tropas Tienen que subir el nivel Dos contra dos Mira, un Miguel se llama A ver, tú hazle focus a este Y tú Oye, ¿no teníais los objetos? Ah, que ya se lo gastaron Claro Fuck Es que igual tú Espérate Es que igual tú deberías bloquear Tú deberías bloquear al otro, ¿no? Tú a este Y tú a este Toma Toma ¿Se está curando? Ah, no Estoy reventando Vale ¡Bien! ¡Vámonos! Abrir Manzanita Dinero Vale Siete días para la arena Y... Mercado de gladiador Es que necesito oro ¿Cómo consigo oro, tío? No puedo comprar nada, ¿verdad? Puedo comprar algún level 1 o pocho Level 2 Me gustaría un mago, ¿eh? Un mago estaría cojonudo Actualización La tienda de gladiador Tendrá unidades de descuento A ver Unidades en descuento No puedo comprar nadie Es que no tengo dinero Para comprar nada, tío Ah, esto sigue aquí activo Me hace falta una tropa más, ¿eh? Matar al susurrador de rumores Contra este... Contra este puedo, ¿no? Es uno solo Venga, vamos a reventarlo Contra este puedo Hombre, que sí puedo Vamos todos a por ti Ah, no Es uno solo Fuck Pues mi tropa más fuerte Es esta, yo creo, ¿eh? Te voy a poner una manzana Para que aguantes más Vale, pues da la caña Porque tiene un 2 en el nombre ¿Es level 2, él? ¿Cuándo subió el 2? Toma No más susurros de él Todo arreglado ¿Esto qué es? Esto es como... Ah, esto es reputación, ¿no? Hermano, es que... Dinero, ¿eh? Vale, mira Reputación con la varonesa Vale Pues ahora con dinero Igual puedo comprarme algo, tío No puedo comprar un level 2, ¿no? Todos son level 1 Pero puedo comprar un arquero Voy a comprarme una arquera Y con la arquera Voy a volver a intentar esto, ¿eh? Con la arquera vuelvo a intentar esto ¡Ah, que son solo 3! Solo puedo pelear de 3 ¡Joder! Yo pensé que podía más Bueno, pues tú Tú y tú Oye, ¿y si le hacemos todos focus al mismo? No Bueno, espérate, espérate, ¿eh? Me lo paso gracias a la arquera, chaval ¡Vamos! Parece que me han reventado dos Tu moneda también es útil Me voy a seleccionar el hierro, yo creo, ¿eh? Recompensa predeterminada Vale El hierro, coño Vale, pues he terminado los logros Se organizará el campeonato Salario del gladiador Actualización del mercado Vale Y... ¡Eh, amistosa, eh! Las recompensas obtenidas al completar misiones por la varonesa aumentan un 20% Vale Tengo 100 de dinero Mercado de artículos ¡Guau! Aumentar la velocidad de movimiento en 3 puntos Aumentar la agilidad en 2 A ver, yo entiendo que ella escala con agilidad, ¿no? Esta es la principal agilidad Atar cuerpo a cuerpo Disparar flecha Bien, vale ¿Cómo puedo ver el nivel de cada tropa, tío? A ver, entiendo que eres nivel 1, ¿no? Porque lo pone aquí, 1 Estos son 2 Sí, 1500, vale Esos subieron al 2 Vale Pues nada, seguimos, ¿no? ¿Qué viene ahora? Puedo pelear Pocos versus 1 Vale, tendrán uno solo, pero muy fuerte Una arquera de nivel 3 Voy a poner mi arquera Pero ¿para qué me meto si no tengo Si no están curados? ¿Puedo salir? Me puedo rendir, pero ¿Lo intento? No debería intentarlo, yo creo, ¿eh? Ni siquiera tiene armas este tío Ah, pero mira Puedo quitarle el hacha Y se la doy a él ¿Sabes? De todas formas, no creo que aguante Bueno, si aguante lo suficiente Para que hasta le mate Toma ¡Ole! Vale, esto es para la arquera Hierro y dinero Nice Pues nada, seguimos, ¿no? Eh, se ha pausado solo, ¿eh? Menos 26 de oro Salario de gladiadores Vale Cementerio ¿Cómo? Hay un combate en el cementerio ¿Esto es el torneo? Coño, que esto es el torneo Vale, tengo que elegir Contra qué peleo, ¿no? Contra este, ¿no? Mejor Dificultad de la batalla Uno Bueno, pero son dos y uno Yo creo que les puedo, tío Puedo usar tres contra estos Yo creo que les puedo, ¿eh? Pongo mi arquera atrás A la que le voy a dar Una zanahoria Al tanque Y al otro tanque ¿Quién tiene más vida? Tú Tú eres mejor, ¿no? Este tiene más vida Entonces aquí te voy a quitar el hacha Y se la voy a dar a este Herier Me hago un lío, ¿eh? Con los botones todavía, gente Pero que flipas, vamos Vale Hazle focus a esta perra ¡Dios, qué guantazo! ¡Qué reventada le he hecho! Ha subido nivel, ¿eh? Ah, puedo darle ¿Y cómo es que los demás no tienen eso? Aumentar la agilidad en dos Agilidad En el panel de habilidades En el panel de habilidades mueve los números con rectángulos blancos Como daño Para ver cómo las estadísticas se ven afectadas Pero yo quiero ver Ah ¿Cómo lo restablezco? Lo cague ya, ¿no? Vale, va aumentando aquí ¡Guau! Vale, si le das puntos ya no hay marcha atrás, ¿eh? Por lo que veo ¿Y cómo es que estos no tienen para subirles puntos? ¿No han subido nivel ellos? Creo que les contraté a nivel 2, ¿puede ser? Puede ser Vale, next combat Esto Voy a ir siempre a por esto, ¿eh? Voy a poner otra vez a la arquera Que es Jesucristo A ti y a ti otra vez Y tú hazle focus a este Que es el más fuerte Toma Uff Y él tiene casi un 90% de precisión Está muy bien Próximo combate Un mag... No, esto es una arquera y dos Vale, perfecto Esta vez voy a sacar a este tío, ¿eh? Él también necesita pelear Vale, tú le haces focus a la arquera Lo he borrado del mapa Está guapo el juego, ¿eh? Está bastante chulo, tú Ay, que es el temporizador Que sale abajo Vale, próximo combate Una arquera de nivel 3 La reviento La fulmino, vamos Y... Lo mismo Voy a poner a este y a este La reviento, la reviento La aniquilo Los campesinos, ¿sabes? Próximo combate Otra arquera de nivel 3 Lo mismo, mismo equipo Este... Pero está que voy a poner al orco Peleo ¿Qué es esto? Ah, velocidad del combate Ah, guay, ¿no? Velocidad del combate Arena completada Me he llevado 5 épicas Estas, ¿eh? ¡Wua! Aumenta la agilidad Dos puntos para arquera Punta de flecha El daño de los proyectiles Contra objetivos ardientes Aumenta un 30 Esto es poco... Me imagino que si tengo Algún mago de fuego Lo puedo combinar Aumenta la fuerza en 3 215 de madera 460 de dinero, papi ¡Qué rico! ¡Qué suculento! Mira, sube a nivel orco Voy a darle fuerza Fuerza Perdón, vida, vida Fuerza, fuerza Y un punto de resistencia Yo creo que está bien, ¿no? Vale, te vamos a dar el arco Esto no lo voy a utilizar todavía Estos son consumibles, ¿no? Consumibles Universal básico ¡Oh! Vale, esto no se consume De puta madre ¡Eh! Cementerio Granja Ah, vale Es como la siguiente zona de... Esto es como el siguiente Torneo, ¿no? Churdis ¿Qué es esto? Radio de la sombra Esto es un negromán Revive un necrófago del suelo Golpea al enemigo Este es cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí ¿Qué coño? Vamos a pelear Sí, venga Los detendremos Vale, pues voy a poner a mi arquera A mi orco Y a ti Tú... Ah, no puedo Vale, pues a ti fuera Tú le vas a hacer focus al negromante Bueno, tú no Pon este para que suba de nivel Y tú le vas a hacer focus a este Vale ¿Por qué le estás haciendo focus a ese? Vale, gano La arquera es Dios, ¿eh? Mi arquera es Dios Los muertos pueden descansar en paz Pues me llevo esto Perfecto ¿Esto qué es? Mercado de artículos Ok ¿Puedo subir cosas? Mira, con esto puedo pillar criomantes Con esto cazadores ¿Esto solo pide madera? Pues lo compro Sacerdotisas Como... Estos son healers, ¿no? Apoya a los gladiadores que ayudan curando Y lanzando escudos mágicos Podría pillar una de estas también ¿Esto? O... Cazadores, ¿eh? Creo que voy a mejorar esto 25% de ganancia de experiencia Bueno, no Mira, sube de nivel, ¿eh? Pues vida Vida Resistencia Y fuerza Ok Eh... Pam, pam, pam Pam, pam, pam Debería ampliar, ¿no? Ni esto de gladiadores Banco Ah, mire Intercambiar madera por... Puedo vender 10 de madera por 40 de oro O sea, algo así Pum, 40 de oro, ¿no? Igual que la roca La roca vale Uf, el hierro vale un montón, ¿eh? 10 de hierro por 120 Y los cristales maná Préstamo bancario Esto está listo ya Tres días Vale, vamos a pelear Vale Mercado de artículos Está actualizado, ¿eh? Cuchillas escarchadas El daño cuerpo a cuerpo Contra objetivos congelados Aumenta un 30 Aumenta inteligencia en 8 Aumenta la salud 200 Y la fuerza en 2 Este escudo es... Dios La velocidad en 2 Resistencia en 40 La fuerza en 6 La salud en 400 Ah, yo quiero este escudo, ¿eh? Se lo vamos a poner a este Que no tiene nada Y vamos a pelear, ¿no? Tres contra tres ¡Qué guapo es este juego, ¿no? Vale, mi arquera, por supuesto Que mi arquera es Dios ¿Estas abuelas qué hacen? Abuelita Hostia, tiene un montón de vida Y bastante fuerza Lanzar cuchillas de cocina Qué cabronas Vale, tú le vas a hacer focus a esta ¿Vale? Luego, tú vas a entrar en combate Y tú también Y a... Focusate lo que os dé la gana ¡Dios, lo que pegan las viejas! ¡Uf! Casi me matan a la arquera, ¿eh? Ha subido nivel la arquera Vámonos Casi me matan a la arquera, tú ¡Ole, épico! Aumenta la salud en 400 Y aumenta la agilidad en 9 Eso es para un combate tocho, ¿eh? ¿A quién le doy esto? Me gustaría dárselo a ella, realmente Para que no la revienten, ¿eh? Vale, voy a darle otro punto de vida Y luego todo a la agilidad, ¿eh? Yo creo Sí, toda la agilidad Mi arquera es Dios, ¿eh? Mi arquera es Jesucristo Y ahora que he terminado todo Crear nuevas... Crear nuevas elecciones de batalla Luego lo hago, ¿eh? Tengo bastante dinero Puedo pillar una maga de fuego, ¿eh? Siniel Piromante Vampiro antiguo Dañar al enemigo Restaure el 5% de la salud máxima ¿Esto es bueno? No creo que sea muy bueno esto, ¿no? Dañar al enemigo Restaure el 5% de la salud máxima No le van a hacer focus a ella O no deberían Vale, se ha actualizado esto Un level 4, ¿eh? No me gusta la tienda Mercado de artículos Level 4, ¿eh? Espada de nivel 3 Aumenta la fuerza en 6 Cuando el hacha aumenta en 4 A ver, lo que puedo hacer es comprar un par de espadas ¿Qué es esto? Hostia, no lo estaba viendo Vamos a pelear Tres tíos nada más Un negromante Y dos de estos Bah, fácil Tú aquí Que le vas a hacer focus al negromante O sea, acaba con el negromante Ponte aquí Y... Estos dos tontos Tú que tienes que subir el nivel Y... Entre tú y tú Está más o menos igual de experiencia Vosotros dos Hostia, me ha metido Fiar ¿Cuánto dura eso, por Dios? ¡Lo que pega la arquera! No, otra vez Fiar, no Vale ¡Uf! ¡El puto Fiar! Que los muertos duerman en paz Eh... Piedras O hierro Voy a hallar hierro Que es lo mejor, ¿no? Ahora soy amistoso con los humanos Y está subido de nivel Pues dos de vida Y toda la fuerza No puedo volver a pelear Terminado A ver Tres contra tres Dos contra dos Uno contra uno Uno versus pocos Uno solo de los míos Contra varios de los de él O sea, de enemigos Hostia A ver, mercado de gladiadores ¿Hay algo nuevo? No ¿Debería buscar un criomante, gente? Vale, lo que debería es construir, ¿no? O mejorar algo Ranura de gladiadores No estaría mal, ¿eh? Por veinte maderas Vale la pena Y ranura de artículos Por cinco piedras Pues venga, también Esto que tarda más Tarda menos, perdón Sí Y... Templo de la luz Me falta piedra Y torre de escarcha Un criomante De esos Tiene que estar chulo, ¿eh? Pues yo creo que más bien Debería mejorar mi arquera, ¿eh? Voy a mejorar mi arquera, yo creo Gana más experiencia No Un criomante, gente No Prefiero hacer... No No sé Decidlo vosotros, ¿vale? En los comentarios Y ya para el siguiente episodio Pues mejoramos algo Compramos alguna torre nueva Sacerdotes O criomantes Espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.